¡Innovadores! ¡Creadores! ¡Ellos son tu orquesta! ¡Sinfonía Akense, Aco, Perú! ¡El viento entona himnos y mulizas a la hermosa Villa Artesanal de Aco! ¡Desde esta tierra maravillosa de San Isidro Labrador saludamos al docente y cronista licenciado Manuel Martínez Paz! ¡Y a su adorada esposa, licenciada Natividad Suaznábar Fonseca! ¡Personajes enamorados del folclor nacional! ¡A gozar siempre Marilyn Valderrama Vera! ¡Y toda su familia en Mito! ¡Para los hermanos José Sosa Cárdenas, Gastón y Javier Vera Cárdenas, en el distrito de Mito! ¡A ti mi gran amigo, John Colachagua Ramón y su linda esposa! ¡Siempre en la bella perla de los Andes, en Tarma! ¡A la bella de los Andes, en Tarma! Santa Rosa de Lima, el 30 de agosto en ACO, con sus socios Rodolfo Culcapari, Pedro Yupanqui Campos, Paulino y la señorita de Tihuamán Paredes. Gracias por ver el video.